Claro, leerlo, nos ha faltado la contundencia que tenía rival. Nos ha costado mucho esto, en este sentido hemos tenido dificultad de sacar el balón desde atrás, se podía meter más balón directo, nos han costado los duelos individuales, el segundo balón, la calidad no ha sido suficiente para igualar el partido. Hemos tenido oportunidades que habitualmente la metemos, pero hemos tenido un nivel más bajo de contundencia, sobre todo individuales. Buenas noches, Carlos. Fernando Burgos, Onda Cero. Hace dos semanas más o menos nos dijiste que los malos momentos iban a llegar. Este es un mal momento, cuatro partidos, una victoria, dos derrotas, cuando no había perdido los 16 anteriores. ¿Esto tiene alguna relación con que el Mundial esté tan cerca? No, yo creo que no, yo creo que no, porque yo creo que llegamos justo a este parón porque hemos jugado demasiados partidos, esto es bastante normal, todos los equipos los juegan, no todos, casi todos. Es claro que llegar al final te costa, jugar cada tres días hemos sufrido, no estamos frescos como lo estuvimos antes, y sobre todo en este tipo de partidos, cuando el equipo rival te aprieta mucho, es muy agresivo, necesita frescura, necesita piernas, en el partido de hoy no lo hemos tenido. El momento no es bueno, yo digo que no es bueno como lo de antes, pero esto es bastante normal, seguimos en la lucha para todos. Esto, claro, estamos decepcionados porque perdimos el liderato, pero la liga es muy larga, la liga es muy larga. ¿Qué tal, míster? Javier de Raez de la Cadena SER, en directo en Carrusel Deportivo. Quiero preguntarle si cree que el Mundial, siempre hemos preguntado lo mismo, inconscientemente al jugador le puede afectar. No, yo creo que no, esto es una... Cada uno puede tener su opinión. Yo veo a los jugadores que están focalizados, lo intentan, a veces no te sale como quieren. ¿Qué tal, Carlos? Quería preguntarle por el partido de Vinicius. ¿Qué le ha parecido? Creo que ha sido el Mundial de la primera mitad cuando ha discutido con el árbitro, lo ha escogido, le ha agarrado, no sé qué le has dicho para que se le calmara. Y si crees que a partir de ahí se ha ido del partido, y ha estado más pendiente de lo que no es. ¿Qué le ha intentado ayudar al equipo? No, yo hablo... Creo que lo que he dicho del partido, que nos ha faltado un poco de... en el sentido que hemos perdido muchos duelos. Hablo de Vinicius, hablo de Rodrigo, hablo de todos los jugadores que habitualmente esto lo hacen muy bien. Yo creo que ha sido un partido difícil para Vinicius, no porque ha tenido el problema con Rádio, porque ha sido un partido difícil para todos. Es verdad que también cuando tú te costas salir desde atrás, los delanteros sufren más de los otros. Buenas noches, Míster Carlos, por general del diario AS. Perdónenme que salga un poco del partido, porque hoy ha sido el sorteo de octavo de la Champions. Me gustaría saber un poco de su valoración de que le ha tocado el Liverpool otra vez de nuevo. Otra vez el Liverpool, ellos dirán lo mismo, otra vez el Real Madrid. No, es claro, va a ser un octavo de final muy entretenido, muy complicado, pero un buen ambiente en Anfield, en Bernabéu, va a ser una eliminatoria espectacular. Hola, Míster, buenas noches. Miguel Ángel, ahora de marca. Quiero hablar sobre Vinicius. ¿Le preocupa que el rival entienda que se puede calentar fácil y le busquen? No, yo no creo que ha tenido una marca especial hoy. Siempre tiene marcas especiales, Vinicius. Hoy no ha tenido el nivel que habitualmente ha tenido en todos los partidos de esta temporada. Nada especial. Hola, Carlos. Hola, Carlos. Buenas noches. Olivier Lorenzo, del País. Habla de frescura, habla de falta de contundencia. El equipo de nuevo se ha visto muy superado, especialmente al inicio del partido. Esto es algo recurrente en las últimas semanas. ¿Ahí también le faltaban piernas al equipo al principio? Gracias. Yo, como he dicho, justo para aclarar, no es un problema físico el partido de hoy. No es un problema absolutamente físico porque todavía, si no estamos frescos como antes, cuando yo hablo de duelo, de contundencia, no es solo un problema físico. Cuando yo hablo de que hemos tenido dificultad de sacar el balón desde atrás, hablo de estrategia, que puede ser que no ha sido la más indicada. Se podía poner... Yo no tengo miedo a meter balón largo. A veces lo tenemos que hacer en este particular problema. Puede ser que ahí el entrenador ha fallado algo, no forzar al equipo a sacar demasiado desde atrás. Pero yo creo que algún balón largo se podía meter. Hola, Juanma Sánchez de Radio Nacional para Tablero Deportivo. Pierde el liderato, se queda a dos puntos del Barça, a un partido antes del Mundial. Había insistido bastante que quería el objetivo de irse líder de grupo en Champions, líder de la Liga, y lo pierde en estas circunstancias. No sé si le preocupa más este hecho de un objetivo que tenía claro en estas fechas, conseguirlo y se puede ir con mal sabor de boca, o le preocupa más las sensaciones que le ha dado el equipo esta noche. Gracias. Estamos molesto y decepcionado para la derrota. Y punto. Y después, esta primera parte de la temporada, este equipo lo hizo muy bien. Muy bien, mejor que nunca. Entonces, evaluar bien lo que ha pasado hoy, más como he dicho, la lectura del partido ya la hemos hecho, ya la he hecho. Al próximo partido. Hola, míster. Miguel Ángel Díaz, en directo en el partidazo de COPE. Ya hemos escuchado más o menos su balance deportivo del partido, pero ¿se enciende alguna alarma? Sorprende que hoy, por ejemplo, prácticamente solo haya brillado Asensio y el portero. Un partido bastante malo de su equipo. ¿Y cómo habla ahora con sus jugadores? ¿Les regañas? ¿Corrige cosas? ¿Está muy decepcionado con ellos? No, no estoy decepcionado con ellos. Lo que he dicho a vosotros, lo he dicho a los jugadores. El partido lo hemos perdido ahí. Nos ha faltado la contundencia que tenía el rival, la concentración en los duelos individuales, porque a veces cuando no eres capaz de empatar este tipo de actitud, solo la calidad no te permite de ganar el partido. Andoni, buenas noches. Enhorabuena por la victoria. Miguel Ángel Tejeda, de Pasión por el Rayo. Lo ha gritado todo el estadio y la crónica de nuestro medio, así lo dice el nuevo Matagigantes. ¿Qué sensación le deja el partido de hoy a Andoni Raola? Bueno, me deja una sensación de orgullo, sobre todo por mis jugadores, porque yo creo que hoy han hecho un esfuerzo terrible, una demostración de, sobre todo, de mucha personalidad, independientemente de que han jugado muy bien. El escenario que se nos ha puesto en la primera parte, después de la primera parte que ha hecho el equipo, de ir perdiendo 1-2, pues es complejo y es difícil de superar esa situación y, bueno, el gol de Alvarito yo creo que ha sido clave para irnos al descanso. Segunda parte yo creo que hemos salido igual que como hemos acabado y, bueno, muy contentos sobre todo por los jugadores y también por la gente que ha estado con nosotros hoy en el estadio, que yo creo que habrán disfrutado. Y a seguir, a recuperarnos, porque en dos días y medio estamos otra vez aquí. Hola, Andoni, buenas noches. David Ramiro, de la Agencia EFE. El otro día hablaba con Óscar Trejo y él decía que el vestuario estaba muy convencido de que esta vez se podía ganar al Real Madrid. No sé si esos minutos previos a este partido tú veías esa actitud dentro del vestuario. Sí, yo, en general, antes de los partidos solemos ser optimistas. Al final, el jugador, sobre todo en este tipo de escenarios, contrastos rivales, los nuestros suelen fallar poco en el sentido de que salen siempre bien concentrados, no les pasa el partido por encima, luego, pues bueno, pues te equivocas, no te equivocas. El año pasado también hicimos dos partidos bastante buenos y sacamos cero puntos contra el Real Madrid. Pero hoy yo creo que ha sido muy completo, muy completo. Yo creo que hemos jugado mucho tiempo en campo del Real Madrid, hemos tenido ocasiones tras robo, hemos llegado mucho por fuera, hemos estado bastante bien en transiciones. Al final, hay momentos contra el Madrid que siempre vas a sufrir, porque son muy buenos y necesitan poco para hacerte daño. Pero bueno, incluso los últimos minutos que ya estábamos más atrás, pues bueno, el equipo se ha comportado bien. Hola, Andoni, buenas noches. Muy buenas. Miguel Ángel Lara de Marca. Habéis hecho mucho daño por la banda izquierda, tanto en ataque como a la hora de presionar la salida del balón del Madrid sobre Carvajal y Militao. ¿Era algo estudiado, premeditado? Bueno, al final hay que tapar muchas cosas cuando juegas contra un equipo de estos. Al final hay que tapar muchas cosas y bueno, puedes elegir, digamos, cómo inician o bueno, por dónde van los primeros pases. Tampoco puedes elegir mucho más. Pero bueno, sí, es verdad que el equipo normalmente, muchas veces solo se... Dices, cuando tienes el balón propones. Hay veces que sin balón también puedes proponer. Puede ser un poco el que es sin necesidad de ese balón, pues elijas un poco cómo va el partido. Hoy, sobre todo luego, hemos estado muy bien cuando ya metían el pase dentro. Hemos priorizado siempre los pases interiores y bueno, la verdad es que el equipo a nivel de duelos, a nivel de intensidad, a nivel de creer, ha estado muy bien. Aquí, Mr. Carlos Forjanes de Aliás. Quería preguntarte lo más obvio, qué ha pasado con el colegiado y yo, segundo, que te ha parecido que la afición te ha guardado tu nombre al salir. Sí, bueno, al final, con el colegiado, pues bueno, he hecho un gesto de, como diciendo, se ha pedido un córner, que yo creo que era evidente que todos los líneas del cuarto árbitro, todos habían visto que era córner para nosotros y veníamos además de dos fueras de banda, uno favorito en contra, que también el árbitro se había equivocado y no lo habían corregido cuando todos sabíamos que se había equivocado. Él el primero, yo estoy convencido que viendo la reacción de todos los jugadores, entonces le he dicho como diciendo, una, dos, tres. En la primera parte, en el segundo gol, creo que el cuarto árbitro le dice, es un forcejeo, no pites nada, que es un forcejeo, que no tal, no es suficiente. No es jugada que le pide al cuarto árbitro desde 60 metros, da su opinión y cuando es algo que lo vemos todos, pues entonces ya no quieren decir nada, el cuarto árbitro simplemente le ha hecho un gesto y el castigo que tenemos los entrenadores cuando hacemos un gesto o cuando levantamos los brazos es muy grande, es muy grande, no por el partido de hoy que ya ha estado sancionado y que ya el equipo se ha decidido, el partido se ha decidido sin mí, sino que el siguiente partido tampoco puedes estar y bueno, nosotros además tenemos que entender muchas cosas, pero no por mí, a Guirre creo que le pasó hace nada, a nosotros pues yo creo que nos entienden menos. ¿Qué tal, míster? Por aquí, Josuel en la Televisión Española. Ha dicho Carlos Ancelotti varias veces que no influye la cercanía del Mundial en un partido como el de hoy, en su equipo, entiendo, yo le quería preguntar si le ha influido al Rayo para bien en este caso al no tener Mundial a esos jugadores y el haber podido meter más la pierna, jugar hasta el último balón y ganar en todo eso que nos ha contado, las luchas y demás. Bueno, eso ya del Real Madrid ahí no puedo hablar, yo creo que mi equipo ha salido muy bien, ha salido muy mentalizado, sabíamos el partido que teníamos enfrente, el partido contra el Real Madrid, pues bueno, qué más más va a pedir en Vallecas, con el apoyo de la gente, el estadio lleno, para nosotros era un escenario fenomenal y a nivel de concentración, de intensidad, de agresividad, hemos salido muy bien, muy bien y bueno, pues ahora parece porque has ganado que el Real Madrid, bueno, no sé, eso lo valorarán ellos, yo ahí no me puedo meter. Buenas, Antonio y José Antonio Agudo, de Unión Rayo, yo te quería preguntar, un punto en el Camp Nou contra el Barcelona, un punto en el Wanda Metropolitano, victoria frente al Sevilla, victoria frente al Real Madrid, dices que no hace falta motivar a los jugadores en partidos así, pero ¿qué les das? De verdad. Bueno, yo creo que son partidos que nos van a nivel, a nivel de nuestro estilo de juego, a nivel táctico y a nivel también porque el equipo en estos partidos, es un equipo que tiene bastante corazón, tiene alma, tiene empuje, bueno, ¿sabes? Y al final aquí te llevan al límite este tipo de equipos, ¿no? Y partidos normalmente suelen tener bastante ritmo, este tipo de equipos quieren jugar lo más posible y al equipo pues se nos dan bien, incluso el partido de San Mamés que bueno, pierdes y cuando pierdes y dices, ¿por qué habéis jugado a ritmo tan alto? Y tal, porque, bueno, perdimos 4-3, pero también el equipo estuvo bien y compitió bien, has cometido errores, pierdes el partido y nos puede pasar y nos pasó el año, pasó contra el Real Madrid, pero yo creo que a la larga este tipo de partido al equipo le va bien. Mister, ¿qué tal? Buenas noches, enhorabona por la victoria de Rael Erraiz de Radio Marca, salvo que me correjas, creo que era el único equipo grande que te quedaba por puntuar en el banquillo del Rayo Vallecano, ya lo habías conseguido con todos los demás, el Rayo ha puntuado los últimos 5 partidos, está 10 por encima del descenso y aunque me vas a decir que es anecdótico, está a 3 de Champions, hablando del Mundial, ¿a ti ahora te preocupa que esta racha se frene precisamente? ¿No le viene bien el Mundial al Rayo? Bueno, nos gustaría continuar, la verdad, porque estamos bien a nivel de forma, estamos bien a nivel de lesiones y, bueno, estamos en un buen momento, la verdad, los jugadores individualmente están bien, el equipo, pues bueno, los que juegan, los que no, están empujando y, bueno, vamos a intentar aprovecharlo, es verdad que ahora tenemos un partido que que me preocupa un poco, ya me preocupaba antes por el tema del descanso, al final jugamos en, pues eso, como hemos hablado, menos de 72 horas, estamos aquí contra un equipo también que, bueno, que nos lo va a poner muy complicado y vamos a intentar, ¿no?, acabar bien contra el Celta, acabar bien con la Copa del Rey y volver a resetear, porque ahí sí que ya todos empezamos de cero, no a nivel clasificatorio, pero sí a nivel de estado de forma y volver a intentar, pues bueno, pues continuar, pues en la senda que estamos ahora. ¿Qué tal, míster? Natalia Torrente para Relevo. Quería preguntarte por el tema de la expulsión, has dejado claro que es un castigo muy grande para los entrenadores, ¿ha habido partidos que has gesticulado más? Seguro, seguro que ha habido partidos que habré gesticulado más, ¿no? Yo creo que al final son partidos de tensión y lo dije, yo creo que esta semana lo he dicho con Ancelotti que decían que le iban a sancionar que no tenía ningún sentido, ¿no? Siempre que no haya insulto, no haya algo excesivamente, no sé, que abandones el área técnica a 40 metros, que algo, no sé, al final, ¿sabes lo que pasa? Que no es como los jugadores, que ya es un, incluso a veces, este partido y dos partidos más, o sea, como he dicho, partidos de sanción por hacerle así, bueno, pues no es por mí, o sea, te voy a decir, nos ha pasado a todos, de hecho, entre los entrenadores en la última reunión que tuvimos, unas tomas a tratar como diciendo, oye, ¿a quién ha puesto esta norma? Porque perdemos, no sé, un 7-8% de la temporada casi, o sea, por una cosa de estas, yo entiendo que si le insultas, le tal, pues bueno, evidentemente, pues ahí te tiene que caerla que te caiga, pero bueno, pues al final ha sido por reiteración, o bueno, yo le he hecho el gesto como ha dicho natal y él me lo ha devuelto, o sea, que entiendo que, no sé, pues por el gesto. Hola, Andoni, Abraham Romero, el mundo, no quiero que te sancionen, pero habéis hablado del calendario de Liga, por insistir un poco, el Celta jugó el sábado, son 48 horas más de descanso, no solo tú, hay muchos entrenadores que hablan de este problema del calendario, no sé si te hubiera gustado que esta jornada, por lo menos, hubiera sido diferente y que le pides un poco a la Liga en ese sentido. Bueno, esto al final, me hubiera gustado que fuera diferente, sí, evidentemente, pero a veces te toca a favor y a veces en contra, ¿no? Yo creo que el día del Almería creo que tuvimos, creo que fueron tres días menos y nos salió mal, creo que el día del Cádiz tuvimos, no sé si uno o dos días más que el Cádiz, en positivo, y nos salió bien, quiere decir que al final tiene influencia, ¿sabes? Entonces, bueno, pues esta vez tenemos dos días menos que el Celta, vamos a ver cómo recuperan los jugadores, que hoy han hecho un esfuerzo terrible, vamos a ver qué variaciones también podemos introducir, porque seguro que alguno, pues seguramente no estará al 100% como para iniciar, pero bueno, son cosas que nos pasan, no nos podemos quejar por esto, porque al Celta le habrá pasado en contra, al Real Madrid le habrá pasado en contra y bueno, pues al final siempre quieres que te toque a favor, hay veces que te toca a favor el calendario, hay veces que te toca en contra y en esta, pues bueno, es verdad que al ser la última no vamos a tener la vuelta de, pero bueno, pues oye, afrontarlo como viene, luego afrontar la Copa del Rey e intentar acabarlo bien. Andoni, yo te quería preguntar por el ambiente, en la previa hablabas sobre el precio de las entradas, sobre el horario, pero no se ha notado, un lunes a las 9 de la noche, récord de la temporada en cuanto a foro, el ambiente que se ha vivido hoy es espectacular, ¿no? Sí, es una pasada, es una pasada, pero no porque era el Real Madrid, o sea, tú ves el ambiente del día del Cádiz que era un, creo que era las 2 del mediodía o otro día y es una pasada, este año, no sé si se está llenando siempre, pero la sensación por lo menos cuando juegas está, es que el campo está prácticamente o lleno y luego, bueno, para nosotros es una ventaja, es evidente, yo estoy contento sobre todo por los aficionados, evidentemente, y que han venido a animarnos sobre todo, pero sobre todo por los jugadores, porque para ellos estar en este tipo de escenario, este tipo de ambiente, pues al final te va contagiando, y va sumando espíritu positivo que al final te empuja cuando vienen las complicaciones. No, es que, antes de estar preguntando ni además de la excursión, como te has salido y te haría acordado tu nombre, un poco para ti, esta comunión que hay con la gente de Vallecas, supongo que te habrá... Sí, evidentemente, agradecer, agradecer a todo el mundo, sobre todo, pues lo que nos empuja a todos, ¿no? Sobre todo a los del Verde, que son los que nos van a ganar los partidos, los de fuera, pues les tenemos que ayudar, pero no vamos a poder influir todo lo que nos gustaría, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final nosotros tenemos la ventaja de tener nuestra gente y, bueno, cuando vienen mal dadas también están ahí y tenemos que intentar aprovecharlo. ¿Alguna pregunta para Andoni, por favor? Así, allí, la última. Gracias. Buenas tardes, Andoni, Dermacar, de The Athletic, enhorabuena por la victoria. Si no me equivoco, son ocho jugadores del equipo hoy que han jugado contigo en segunda hace poco. ¿Cómo se explica que el mismo grupo puede dar tanto salto tan rápido? Sí, yo creo que son ocho, incluso Iván, Que viene, no juego con nosotros, pero juego también con Almería en segunda división en nuestra misma temporada. Bueno, hay un punto positivo ahí, ¿no? Primero, que nos conocemos ya de mucho tiempo. Sabemos nuestros puntos fuertes, nuestros puntos débiles. Tenemos ya automatismos que el equipo domina, ¿no? que no tengo yo necesidad de andar corrigiéndoles todo el rato. Podemos profundizar mucho más en los detalles y luego hay un punto de hambre, de ambición, de querer demostrar, jugadores que quieren demostrar que pertenecen a esta categoría. A muchos les ha costado mucho llegar aquí y sabemos que esto no es demostrarlo una vez y te quedas, ¿no? Hay que demostrarlo todas las semanas y el día que no lo demuestres vuelves abajo. Entonces, esa continuidad, ese querer, decir, nosotros pertenecemos aquí y queremos demostrarlo, pues por ejemplo para mí como entrenador me hace el trabajo mucho más sencillo. Gracias. Gracias. Gracias.